Muy buenos días. Estamos en la cuarta de las sesiones de este ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Actual de la Política Exterior de México, dirigido principalmente a nuestros estudiantes de la materia política exterior de México. Estamos esta mañana en la mesa el doctor Luis Villalobos, que es nuestro conferencista, y las profesoras del área, la maestra Pamela Angulo, la maestra Isabel Salazar y la doctora Marlene Alcántara. Esta mañana la sesión la iniciará como moderadora la doctora Alcántara, a quien cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, José Isabel. Pues bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro ciclo de este semestre. Agradecemos, como siempre, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al Centro de Relaciones Internacionales por permitirnos utilizar esta plataforma para justamente ahondar sobre las temáticas en materia de política exterior. Y sin más, pues le cedo la palabra a la maestra Pamela Angulo para que pueda presentar a nuestro acompañante esta mañana. Muchas gracias, doctora Marlene. Bienvenido, doctor Luis Villalobos García. A continuación haré su presentación. El doctor es investigador docente en seguridad de administración pública. Es economista, cuenta con diversos posgrados en administración pública y finanzas. Se orienta a la investigación académica en seguridad pública y ciudadana, prevención social del delito y economía pública, así como al análisis de políticas públicas y a la gestión, planeación y presupuestación de proyectos gubernamentales. Entre su formación académica, destaca que tiene un postdoctorado en políticas públicas y control parlamentario por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Tiene un doctorado en administración pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Es maestro de administración pública, maestro en finanzas, cuenta con una licenciatura o su licenciatura la realizó en economía y él fue ganador del primer lugar del Premio Nacional de Administración Pública. Entre su experiencia profesional, podemos destacar su participación, su trabajo como profesor investigador en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. También ha sido académico, coordinador académico de la Universidad de Anáhuac, del Centro de Estudios Municipales y de Gobierno. Trabajó también un proyecto de indicadores de desempeño del Sistema de Justicia Penal con el gobierno del Estado de Tabasco, la Universidad Olmeca, en donde fungió como consultor. Y también trabajó en 2010 en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU como investigador consultor. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Villalobos. Adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias a la invitación al Centro de Relaciones Internacionales para participar en esta plática. Muchas gracias a la doctora Gaitán, ha sido muy amable en invitarme. Y pues también indiqué algo, en el currículum no se comentó que la licenciatura en Economía la recursó en nuestra UNAM. Entonces estoy en casa, todos somos Pumas. Bueno, tengo una presentación que me gustaría compartirles, si ustedes son tan amables. Los alumnos no pueden participar, ¿verdad?, durante la plática. Solo en la conferencia hasta el final ellos participan, entiendo, ¿verdad? Así es, doctor. Así es, doctor. Y también aprovechando un poco que tengo el micrófono, la conferencia esta mañana versa sobre la política exterior como política pública. Y supongo que tendremos cosas interesantes que al final nosotras comentaremos, como lo dijo la doctora Gaitán al inicio, y tendremos las preguntas por parte de nuestros alumnos que están viendo en este momento la conferencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, lo que quiero platicarles hoy es la administración pública aplicada, tratando de contextualizar a la política exterior como una política pública, una entre varias políticas públicas, una más. No por esto minimizándolas. Una parte sumamente importante del manejo de lo público. ¿Qué es administración pública? Hay varias definiciones. Para Woodrow Wilson, la administración pública es el Estado en movimiento. Es decir, el Estado cuando opera, cuando se manifiesta, estamos ante la administración pública. Otra definición, la definición clásica de Charles Bonin, para Charles Bonin, la administración pública es la potencia que arregla, corrige y mejora todo lo que existe, y le da un sentido más adecuado a los seres humanos y a sus asuntos. Y entre estos asuntos, agregaría yo, están las relaciones internacionales. Por favor, consideren que desde que ahí existen grupos gregarios, desde que la sociedad se integró como comunidad, existe la administración pública. Claro, muy precaria, no con una intencionalidad explícita, no con una racionalidad técnica para manejar los asuntos públicos, pero desde el momento en que las comunidades tienen intereses comunes y compartidos, hay administración pública. De hecho, de las primeras acciones de administración pública, podemos describirla como acciones bélicas, acciones de defensa de los pueblos, o acciones de ofensiva de los pueblos, es decir, en comunidades primitivas, se organizaban para la protección de la familia, para la protección de la comunidad, pero también para la preservación de la misma comunidad. En este sentido, las primeras actividades son actividades comunales, son actividades de administración pública. Esta se organiza y se consolida ya como una de las funciones del Estado, pero para esto pasó mucho tiempo. Les propongo una conceptualización de ciencia. La ciencia es el estudio cierto de las cosas por sus causas. Esto implica varios elementos. Primero, ubicar la cosa. Voy a tratar a lo largo de esta plática, plantear que la cosa es la administración pública. Entonces, lo que tenemos que delimitar es cuáles son sus causas, cuáles son sus determinantes. Si la cosa es la variable dependiente, las causas serían sus variables independientes, y por lo tanto, cuáles son los determinantes de la trayectoria, valores y tendencias que asuma nuestro objeto de estudio, la administración pública. La ciencia es el estudio cierto de las cosas por sus causas. Esto implica una relación causal, es decir, A genera B. ¿Cuáles son los determinantes de B? Si B es nuestro objeto de estudio, si B es la administración pública, ¿quién la determina? A es la cosa, nuestro objeto de estudio, B es la causa, es decir, los determinantes. Y esto implica una determinación, una vinculación determinística, no probabilística. Un determinismo expreso, formulado a partir de la siguiente fórmula relacional. Voy a tratar de argumentar en esta lógica una base referencial de una teoría, de una posible teoría de la administración pública, ubicando a Y como la administración pública, y tengo que delimitar qué sería X1, X2, XN, es decir, las variables independientes o los determinantes, incluido en ella la política exterior. Es decir, habrá varias expresiones de política pública, incluida entre ellas la política exterior. Entonces, son los elementos para una teoría de la administración pública. ¿Qué es una dicotomía? Una dicotomía son básicamente dos elementos que en su conjunción integran un universo. Hay varios ejemplos dicotómicos, lo bueno y lo malo, lo vicioso y lo virtuoso, lo vivo y lo muerto, lo alto y lo bajo. Una característica de estas propuestas o de estas alternativas de dicotomía es que uno puede ser descrito como la negación del otro. Es decir, lo bueno es la negación de lo malo, lo vivo es la negación de lo muerto, lo bello es la negación de lo feo, y en esta forma tenemos un conjunto, un conjunto de un tipo de, de una tipología de dicotomías. Pero hay otra tipología de dicotomías en las cuales los valores de cada elemento que integran estos parámetros dicotómicos no implica que uno sea la negación de lo otro. Pongo varios ejemplos. Es más claro, hombre y mujer. Un hombre no puede ser definido como una no mujer y viceversa. Cada uno de estos dos elementos dicotómicos tienen valores y criterios propios, endógenos, y no implica que uno niegue al otro, a diferencia de los primeros ejemplos de dicotomía que les presentaba. Otro ejemplo de este tipo de dicotomías es la libertad y la igualdad. Sociedades más igualitarias tienden a restringir la libertad y viceversa. Entre más se amplían las libertades, más se restringe la igualdad. Esta es una idea muy beberiana, esta dicotomía es presentada por Weber en un texto, incluso se llama así, libertad y igualdad. Entonces, lo que ganamos en libertad lo perdemos en igualdad y viceversa. Lo que ganamos en igualdad implica pérdidas o prescindir de márgenes de libertad. Lo público y lo privado son otra dicotomía de este tipo. Ejemplos de lo que les estaba platicando, ejemplos como opuestos, el cielo y el infierno, vida y muerte, lo bueno y lo malo. Ejemplos de entelequias, como les presentaba, la teoría y la práctica, es decir, la teoría no puede ser descrita como la no práctica, lo público no puede ser descrito como lo no privado, la libertad e igualdad no pueden ser descritas como dicotómicos en el sentido de opuestos, sino más bien como sentidos complementarios. En el estudio histórico de la administración pública se ha planteado que la dicotomía es entre lo administrativo y lo político en el contexto del manejo de lo público. Si esta dicotomía es válida, entonces la administración y lo político en el contexto de la administración pública son mutuamente excluyentes y su intersección genera un conjunto vacío. Es decir, donde inicia, donde termina lo político, inicia lo exclusivamente administrativo. Esta es una discusión histórica en términos de cómo debemos de manejar lo público. Para muchos pensadores, incluido Woodrow Wilson, afirmaba que los dos propósitos del manejo de lo público, del manejo gubernamental, eran conseguir resultados y conseguirlo empleando el mínimo recurso posible. En la lógica de Woodrow Wilson, la dicotomía es válida, es decir, donde terminan las expresiones y manifestaciones de lo exclusivamente político, inicia lo puramente administrativo. y por lo tanto, en su intersección hay un conjunto vacío. Pero esto lo podemos revisar bastante. Puede alguien, les presento una dicotomía. El 17 de mayo de 2020, el pederico Reforma publicó una encuesta que incluyó la siguiente alternativa. ¿Usted qué prefiere? Que disminuya la violencia o la inseguridad aunque se limiten sus libertades o que se respeten sus libertades aunque haya violencia e inseguridad. 75% prefirió lo primero y 25% lo segundo. Es decir, en la lógica en la que el periódico Reforma formuló esta pregunta, la única posibilidad de construir sociedades seguras y protegidas pasaba por la pérdida de las libertades, por la pérdida de las garantías individuales. Y también es bastante ilustrativo la respuesta que le dieron a este cuestionamiento. 75% de las personas encuestadas prefirió lo primero y 25% lo segundo. Una falsa dicotomía es una conclusión falsa a la que se arriba intencionalmente o sin intención y que presenta una decisión entre dos únicas posibilidades como una necesidad a pesar de que existen otras posibles alternativas de decisión. Por ejemplo, la dicotomía ciudad y campo, esa no es una esa no es una dicotomía válida. Desarrollo económico y respeto al medio ambiente. Las teorías clásicas del desarrollo no consideraban o no incluían en sus lógicas propositivas ni tampoco prácticas que el desarrollo económico tenía que ser respetuoso del medio ambiente. Hoy ya esa dicotomía es planteada abiertamente como una falsa dicotomía. O la eficiencia policial y protección de derechos humanos. Muchos oficiales de la policía argumentan que su trabajo es interrumpido o obstaculizado por los derechos humanos. Esto es falso. Cualquier descripción de eficiencia policial pasa necesariamente por el respeto y protección de los derechos humanos. De hecho, la administración pública incluyendo la función policial tiene que ser entendida como un mecanismo de respeto y restricto de derechos humanos. Todos estos son ejemplos de falsas dicotomías. ¿Puede alguien ser apolítico? Es decir, ¿alguien que vive en sociedad puede ser apolítico? Y esto lo escuchamos mucho y también los políticos no nos dan muchas esperanzas por la forma y como ejercen y entienden la praxis política. Lo vemos cotidianamente. Es decir, alguien puede decir yo soy apolítico, pero ¿verdaderamente alguien puede ser apolítico? En la lógica más clásica Aristóteles nos describía como un zum político. Somos animales políticos. Por el solo hecho de estar interactuando y viviendo en sociedades somos seres políticos. Cuando Robinson cruzó llega a la isla sí era apolítico, pero cuando empieza a interactuar con Viernes se genera un vínculo político. Incluso Viernes se supedita las decisiones de Robinson. Se genera y se manifiesta lo político. Siguiendo a Foucault podemos entender a la política como el grado de incidencia de alguien en la determinación del comportamiento del otro. De esta manera lo político se amplía no solo a relaciones gubernamentales, sino a relaciones por ejemplo docentes. Cuando nosotros como profesores le solicitamos a un alumno que haga una tarea se está expresando lo político. Los padres con sus relaciones con los hijos también se están expresando en lo político. Un patrón con un obrero también expresa dimensiones políticas. Entonces alguien que vive en sociedad no puede ser apolítico. Cuando un politicazo te diga que este presupuesto ya se politizó o esta reforma legislativa ya se politizó lo que te está indicando es su baja o muy mediana comprensión del fenómeno político. Cualquier asunto gubernamental es un asunto político. Es decir, la dicotomía que les presentaba al principio en esta relación en esta pretendida exclusión de lo administrativo respecto a lo político en el manejo del gubernamental es una falsa dicotomía. Igual que la pregunta que formulaba la reforma es una falsa dicotomía. La construcción de sociedades seguras y protegidas debe ser solo con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Asimismo, el manejo de la administración pública no puede prescindir o escindir de las dimensiones políticas que esta conlleva. De esta manera, al ser una falsa dicotomía, en lugar de indicar que donde termina lo político o lo exclusivo y puramente político inicia lo eminentemente administrativo, en esta intersección entre política y administración lo que hay son políticas. Políticas públicas, políticas de gobierno, políticas de Estado. En otro momento vamos a tratar de establecer las diferencias entre una política pública, una política de gobierno y una política de Estado. El espacio de intersección entre lo político y lo administrativo en el contexto de la administración pública son las políticas. Es decir, el manejo de la administración pública, el manejo gubernamental siempre es un fenómeno político. de esta manera si tenemos a la ciencia política que tiene por el objeto de estudio el poder y como decíamos el poder implica el grado de incidencia de alguien en el comportamiento del otro desde la lógica de la ciencia política yo quiero poder en el sentido de el acceso al poder el ejercicio del poder y la preservación del poder gubernamental yo quiero poder entre otras razones para poder establecer la agenda de políticas definidas porque yo considero básicamente que mis propuestas de políticas son mejores sustancialmente diferentes de las otras alternativas políticas y por lo tanto yo quiero poder para tener la facultad política y jurídica de establecer la agenda de políticas y en las cuales serán operadas por la administración pública si la ciencia política como campo disciplinar tiene por objeto de estudio el poder la administración pública tiene por objeto de estudio el manejo de lo público pero desde mi perspectiva el objeto de estudio de la administración pública es la gobernabilidad voy a tratar un poco más adelante de establecer de fundamental porque me aproximo a la administración pública desde esta lógica pensando en los componentes del estado los componentes clásicos población territorio gobierno y orden jurídico será una política gubernamental cuando de los actores gubernamentales el único que participa en el ciclo de las políticas es el gobierno el ciclo de las políticas básicamente implica tres fases una fase de diseño una fase de implementación y una fase de evaluación de la política otra vez el ciclo de políticas públicas conlleva tres momentos su diseño su implementación y su evaluación cuando de los actores estatales el único actor que participa en el ciclo de políticas es el gobierno tengo políticas gubernamentales cuando se amplían los mecanismos de participación e interacción de la ciudadanía con el gobierno en el ciclo de formulación de las políticas entonces transito a políticas públicas indicar que sólo hay políticas públicas en sistemas gubernamentales democráticos en regímenes no democráticos hay políticas de gobierno es decir en dictaduras en totalitarismos en fascismos hay políticas de gobierno en la medida en que se amplíen las posibilidades de que la ciudadanía participe en el ciclo de diseños implementación y de evaluación se transita de políticas de gobierno a políticas públicas y expresar decirlo explícitamente sólo hay políticas públicas en democracia las políticas de gobierno corresponden a otras formas gubernamentales claro en los estados latinoamericanos hay una suerte de convivencia entre políticas de gobierno y políticas públicas pero la consolidación de la democracia parte necesariamente de que se posibilite la transición de políticas de gobierno a políticas públicas ahora bien ah bueno lo que tenemos arriba son los gobernantes y las políticas desde la ciencia política lo que tenemos arriba es el plan nacional de desarrollo si nosotros quisiéramos saber cuáles son las políticas públicas del gobierno federal nos tendríamos que remitir directamente al plan nacional de desarrollo en el caso de este sistema federal que es el estado mexicano si quisiéramos saber cuáles son las políticas de los gobiernos estatales nos remitimos a los planes estatales de desarrollo en el caso de los gobiernos municipales nos remitimos a los planes de desarrollo municipales abajo lo que tenemos arriba es un gobernante es el facultado política y jurídicamente para establecer la agenda de políticas es decir este necesito que yo quiero poder porque quiero poder para establecer la agenda de políticas quiero saber cuáles son las políticas públicas del presidente López Obrador me remito directamente al plan nacional de desarrollo en el plan nacional de desarrollo se establecerá el qué y el por qué la agenda programática los programas sectoriales nos describirán el cómo cuándo dónde cuánto con qué quién y en esta lógica hay una correspondencia entre lo que se establece en el plan nacional de desarrollo y lo que programáticamente se está articulando para su implementación lo que el gobernante es un funcionario público electo tanto que desde el secretario desde los secretarios de estado hasta el funcionario sin personal a cargo es un funcionario designado funcionarios electos funcionarios designados por esta razón que no votamos por lo menos en el estado mexicano por quién será el secretario de gobernación el secretario de hacienda o el secretario de relaciones exteriores si ellos no son gobernantes son funcionarios designados siguiendo a Talcott Parsons en su texto clásico la acción social de Parsons la tarea de la acción social Parsons plantea que la realidad puede ser analizada como un constructo social si estuviéramos en la clase yo les preguntaría cuál es el principal determinante de la realidad si le preguntamos a un abogado nos dirá que es el orden jurídico y constitucional si le preguntamos a un politólogo él nos jurará que es el poder y sus manifestaciones si le preguntamos a un economista si este economista es como su servidor de formación marxista diremos que la realidad es determinada por las pulsiones que existen entre quien posee los factores de producción respecto a quien es el desposeído y en esa lucha histórica de confrontaciones entre poseedores y desposeídos de los factores se determina la estructura económica y a su vez los intereses que detentan los factores de la producción supeditan la construcción de los sistemas políticos y jurídicos y sociales desde la lógica analítica de la forma en que el Moutalco Parsons abordaría esta pregunta nos diría que la realidad es una realidad social y que esta realidad social el sistema de acción social está articulado o integrado por cuatro componentes un primer componente será un sistema económico que proporciona en la realidad recursos dinero asimismo existe un subsistema político que le proporciona la realidad objetivos y es la manifestación del poder asimismo tal que Parsons argumenta que hay un subsistema cultural que le proporciona la realidad valores consensos y por último Parsons propone que hay un subsistema jurídico que le proporciona a este sistema de acción social o al sistema social normas o acción retomando estos elementos el económico el político el cultural y el jurídico que a su vez son articulados como subsistemas podemos hablar de cuatro capítulos y conjunciones de políticas públicas política económica que se encarga de la operación del sistema económico productivo tiene como propósito la generación e incremento de la riqueza de los países de los estados las políticas de gobernación corresponden al subsistema político de Parsons y tiene como funciones garantizar la funcionalidad del sistema político y aquí incluimos después explícitamente a la política exterior es decir la política exterior sería un componente de las políticas de gobernación de los estados y se encarga directamente de las relaciones internacionales otro componente de políticas de gobernación es la defensa nacional y las fuerzas armadas y en su conjunción con la política exterior articulan la política de seguridad nacional la seguridad nacional busca la preservación del estado haciendo un parangón con las propuestas del enfoque de teoría de sistemas de Bertalanfi el estado también tiene una pulsión entrópica la entropía es una pulsión de muerte de muerte en la lógica que la planteaba Bertalanfi desde los estudios de biología propone que lo vivo tiende a morir es decir hay una pulsión entrópica en los componentes vivos lo vivo propende a su muerte llevando este parangón al manejo de lo público los estados tienden a morir tienden a desaparecerse entonces una de las funciones prioritarias de la administración pública es la preservación del estado y de eso se encarga explícitamente la seguridad nacional la seguridad nacional o el estudio formal de la seguridad nacional busca la preservación del estado y entre otros componentes para que el estado se preserve se requiere de garantizar su soberanía la articulación y la defensa y la preservación del estado entre otros elementos explícitamente se manifiesta con las posiciones de política exterior y de defensa nacional la secretaría de relaciones exteriores en su conjunción con su actividad coordinada con la política de defensa nacional articulan los referentes prioritarios de seguridad nacional la preservación del estado en sus componentes de seguridad exterior habrá otros componentes que considerar en el manejo de la política de seguridad interior pero expresamente la política de seguridad exterior debe de ser entendido en el contexto general de las políticas públicas como un componente de las políticas de gobernación que se encargan del funcionamiento del sistema político gubernamental y se encargan explícitamente de la preservación del estado y esto es política de seguridad nacional otro componente son las políticas criminales los componentes de la política criminal la prevención del delito la procuración de justicia y la operación del sistema penitenciario es decir se encarga explícitamente de que no se cometan actos delictivos en el caso de que se cometa una actividad que pueda ser tipificada como delictiva entonces opera el sistema de procuración de justicia de la fiscalía para delimitar la responsabilidad jurídica que este acto pueda tener en el caso de establecerse sentencia se encarga también de su operación por otra parte la política social se encarga de la distribución de la riqueza si bien la política económica se encarga de la creación de riqueza las economías de mercado a partir de los estudios de Piketty se ha se ha es evidente que no distribuyen riqueza las economías de mercado el neoliberalismo no distribuye riqueza la distribución de riqueza es un una función explícita de la política social también la política social se encarga de la formación de capital social y humano y de propiciar la movilidad social vean por favor incluso en este mapa cómo están articuladas las secretarías en política económica esta secretaría de hacienda secretaría de economía el banco de méxico las políticas de gobernación específicamente secretaria de gobernación secretaría de relaciones exteriores la secretaría de la defensa nacional varios órganos autónomos como los de los los de derechos humanos las comisiones de derechos humanos el IFAI el INE la organización de las elecciones parte de la política de las políticas de gobernación la política criminal las las secretarías de seguridad pública o ciudadana como se está denominando actualmente las fiscalías y el sistema penitencial en política social secretarías de desarrollo sociales bueno la secretaría del bienestar actual la secretaría de educación pública la secretaría de salud es decir todo lo que se encargue de la funcionalidad de la política social la suma de la funcionalidad de estos cuatro campos es decir del económico del político del social y del criminal articulan la gobernabilidad de los estados lo que propicia la actividad de la administración pública son problemas y necesidades económicas sociales políticas y de seguridad de las comunidades de las poblaciones ante estos problemas y necesidades hay una respuesta de los gobiernos a través de sus administraciones públicas articuladas a través de las diferentes políticas públicas para tratar de atenderlas y resolver estos problemas la capacidad que tengan los gobiernos de atender estos problemas de resolver estos problemas y atender estas necesidades determina los niveles y grados de gobernabilidad de los países en el caso del estado mexicano llevamos años de estabilidad económica pero no de crecimiento curiosamente lo que está funcionando mejor es el sistema político gubernamental no es que no tenga problemas tiene una cantidad enorme de problemas transgresiones de derechos humanos pero este funciona mal que bien funciona ahí vamos el verdadero desastre está en la política criminal los niveles de impunidad los niveles de incidencia delictiva en el país son alarmantes son nuestro verdadero desastre está ahí y en la política social pues esta administración en esta administración tenemos 70 millones de pobres según datos del Coneval esto es un desastre las políticas la política social y la política criminal son verdaderos desastres si esto se le sumarían problemas de política económica de la estamplación que podemos enfrentar entonces tenemos niveles bajos muy bajos de gobernabilidad actualmente tratando de hacer un ranqueo de cuál es nuestra situación de gobernabilidad estamos en niveles medios comprados en el contexto internacional países con gobernabilidad alta los países nórdicos Japón tiene gobernabilidad muy alta los países de Holanda los países bajos tienen gobernabilidad muy alta curiosamente Estados Unidos no es de los de los estados que tengan que tengan mayor gobernabilidad nosotros estamos en un rango medio bajo es decir si lo hacemos este si lo dividimos en cinco aspectos gobernabilidad muy baja baja media alta y muy alta nosotros estamos en gobernabilidad media tirándole a gobernabilidad baja tenemos problemas tenemos problemas serios pero insisto nuestros principales problemas están en la política criminal y en la política social muy bien solo para recordar un poco venimos de aquí desde la ciencia política se establece la agenda de políticas que determina la agenda operativa de trabajo de la administración pública pero también tenemos un marco jurídico en el derecho que tiene por objeto de estudio la ley nos interesa en el contexto de la administración pública el derecho público y el derecho administrativo el derecho público tiene cinco funciones prioritarias primero establece explícitamente el marco de facultades y responsabilidades de los gobernantes aquí me permito hacer una mención los gobernantes no tienen derechos un gobernante un funcionario público o electo no tiene derechos los derechos los tenemos los ciudadanos y tienen que ser respetados ante el gobierno el gobierno tiene que encargarse de la preservación de los derechos el funcionario tiene facultades y responsabilidades y obligaciones establecidas explícitamente por su marco jurídico es decir el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos no tiene derechos es decir incluido el derecho de réplica el gobernante tiene facultades y obligaciones y entre ellos no incluye el derecho de réplica esto es importante en términos de lo que estamos platicando en segundo lugar el derecho público establece los términos de referencia de la interacción intergubernamental es decir cómo se vincula hacienda con gobernación con función pública en tercer lugar el derecho público establece los términos de referencia de las interacciones entre los poderes cómo se vincula el poder ejecutivo con el legislativo y el judicial en cuarto lugar cómo se vinculan los ámbitos es decir el gobierno federal cómo se vincula la interacción con el gobierno los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales y por último el derecho público establece los términos de referencia de la interacción entre el gobierno y la ciudadanía entonces derecho público establece cinco parámetros el marco de facultades explícito de los funcionarios designados y electos interacciones intergubernamentales interacciones entre los poderes interacciones entre los ámbitos y las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y por último las ciencias de la administración el objeto de estudio de la ciencia política es el poder el objeto de estudio del derecho es la ley pero ni la ley ni el derecho ni el derecho ni la política se ocupan académicamente de reflexionar ante un fenómeno que enfrentamos en la sociedad ante una gran cantidad de problemas una gran cantidad de necesidades para su atención disponemos de una limitada disponibilidad de recursos si esta disponibilidad de recursos no existiera ni la ciencia económica ni las ciencias administrativas existirían es decir lo que los economistas estudiamos es la escasez los gobiernos también para resolver y para atender la gran cantidad de agendas que tienen tienen recursos escasos y de esto no se ocupa en reflexionar sistemática y ordenadamente ni los politólogos ni los abogados estos se encargan los administradores y economistas en el contexto de la administración explícitamente nos importa la teoría de la organización como se toman decisiones en el contexto gubernamental porque el presidente de la república toma las decisiones que toma porque el secretario de relaciones exteriores toma las decisiones que toma porque el secretario de las defensas toma las decisiones que toma y así como cada uno de los funcionarios en una cadena de mando desde el presidente hasta el funcionario sin personal a cargo toma las decisiones que toma si integramos los tres aspectos podemos argumentar que la administración pública es un fenómeno al mismo tiempo político jurídico y administrativo si solo estuviéramos hablando o si estuviéramos reflexionando sobre empresas con analizar la parte derecha del esquema con analizar los elementos administrativos y deterioro de la organización sería suficiente William Saire indicaba que la administración pública y la administración privada se parecen en muchos aspectos pero que no son importantes lo esencial es sustancialmente diferente entre manejar una empresa y manejar al gobierno las empresas tienen por como propósito la ganancia y la rentabilidad financiera y eso está muy bien lo que buscamos en la administración pública es la gobernabilidad de los estados es decir la administración pública al mismo tiempo es un fenómeno político jurídico y administrativo si quiero analizar cómo fue el desempeño de la administración del presidente Peña Nieto entonces tengo que analizar la forma en como el presidente Peña entendió y ejerció el poder su desempeño se ciñó al marco jurídico que le acota las responsabilidades que tiene y si fue eficiente y eficaz en la capacidad de atender las necesidades económicas políticas sociales y de seguridad que tenía que atender fue eficaz fue eficiente y eficaz entonces vean el esquema completo es por esta razón que en nuestra UNAM la carrera de administración pública se da en la facultad de ciencias políticas y sociales y no se da en la facultad de contaduría y administración o no se da en la facultad de derecho la administración pública nace como un subcampo de estudios de la ciencia política por eso es que en la facultad la carrera es ciencia política y administración pública porque la administración pública fue un subcampo en su nacimiento de la ciencia política pues insisto por esta razón es que esta carrera no se da en la facultad de contaduría y administración o en la facultad de derecho entonces retomo la primer propuesta si la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas argumento que si la variable dependiente o mi objeto de estudio es la administración pública sus determinantes son expresiones políticas jurídicas y administrativas aquí hay varias escuelas que se están enfrentando si le pregunto a un administrador público a un abogado me dirá y me afirmará que básicamente el manejo de lo público es la expresión formal de la ley la concretización de la ley pero si le pregunto a un administrador me dirá que no lo importante es el manejo de lo público la capacidad que tengan los gobiernos de conseguir resultados y conseguirlos empleando el mínimo recurso posible es decir enfrento lo administrativo con lo jurídico si le pregunto a un politólogo me dirá que no la administración pública es una expresión del poder es una manifestación del poder político gubernamental de esto derivo en tres paradigmas me regreso un poco para dejar un poco más claro tengo el fenómeno público administrativo está articulado por tres dimensiones política derecho y administración cuando de estos tres elementos pesa más el derecho por sobre la política y lo administrativo tengo el paradigma burocrático clásico deberían cuando lo administrativo pesa más que la política y el derecho tengo gerencia pública la tecnocracia lo que el presidente lo que el presidente López Obrador tanto tanto desdeña es decir todo el periodo neoliberal se expresó a través de gerencia pública cuando lo político pesa más que lo administrativo y lo jurídico el paradigma es gobernanza gobernanza se articula como una nueva expresión del manejo de lo público y reconoce y trata de revalidar lo político en el manejo de lo público a diferencia de lo que expresaba y proponía y aspiraba a la gerencia pública la despolitización de la administración pública tú deja que el cliente gerencie gobernanza considera que ante la imposibilidad de la despolitización del manejo de lo público lo que se requiere es su revalorización gerencia pública tenía una pretensión nosotros seríamos clientes del estado hay varias denominaciones en gerencia pública que retoma del manejo del manejo empresarial calidad total la relación estratégica el presupuesto base cero y también el manejo clientelar o la atención clientelar nosotros seríamos clientes del estado pero ahí está la falla del abordaje de la gerencia pública nosotros no somos clientes del estado porque esto implicaría que nuestro vínculo nuestra interacción con el gobierno sería un vínculo económico financiero pero nosotros no tenemos una vinculación económica financiera con el estado nuestra vinculación es política regulada jurídicamente como un ejemplo y tal vez sea el más contundente el pago de impuestos si fuera un cliente del estado podría tener la alternativa de no pagarlas de no pagarlo pero de no hacerlo tengo una responsabilidad jurídica administrativa e incluso puedo tener un procedimiento es decir tengo obligaciones ante el estado es coercitivo el pago de impuestos es coercitivo gobernanza trata de recuperar y revalidar las dimensiones políticas del manejo de lo público del manejo gubernamental no, no, no no les no les truco de esto de esta manera la administración pública en sus dimensiones políticas implica que tenga legitimidad en la forma en como se ejerce el poder tenga legalidad en su capacidad para respetar el marco jurídico que faculta y regula y establece los límites de la acción gubernamental pero también tiene que ser eficiente y eficaz es decir tiene que ser eficiente en la capacidad que tenga para cumplir con las metas programáticamente establecidas y eficaz en el sentido de emplear el mínimo recurso posible lo político y lo jurídico establecen las dimensiones deontológicas del manejo gubernamental la deontología es el bienhacer es el estudio del procedimiento ordenado en tanto que la exigencia y la eficacia le ha dado una dimensión teleológica de la administración pública la teleología es el estudio de los fines pienso un poco en el texto de Maquiavelos nosotros volviéramos a releer el texto encontraríamos en el texto en el príncipe un espíritu eminentemente teleológico el fin justifica los medios esa es una frase eminentemente teleológica ustedes no encontrarán jamás en el príncipe esta afirmación de que el príncipe justifica los medios pero todo el espíritu del príncipe está en esa orientación la legitimidad de la administración pública implica su ciudadanización y esto implica que se coloque en el centro del diseño gubernamental al ser humano es decir la administración pública tiene que ser entendida y ejercida como un sistema de respuestas que articulan los gobiernos para atender las necesidades económicas sociales políticas y de seguridad de sus comunidades asimismo requiere la ampliación de los mecanismos de interlocución y de interacción del ciudadano con el gobierno gobernanza también requiere que haya un el reconocimiento de la validez de la interlocución del otro es decir que el gobierno reconozca que el ciudadano tiene algo que decir respecto a cómo lo están gobernando pero también el ciudadano tiene que reconocer que los gobiernos son la forma como las sociedades nos hemos organizado para resolver asuntos que nos concieren a todos es decir la interlocución tiene que ser la validez de la interlocución tiene que ser de los dos lados segundo lugar el respeto y restricto de los derechos humanos la administración pública los sistemas gubernamentales expresados a través de las diferentes políticas públicas tienen que entenderse como mecanismos de protección y de respeto irrestricto de los derechos humanos si la administración pública tiene que ser entendida de esta manera y tercero sistemas funcionales de transparencia y revisión de cuentas asimismo la administración pública tiene que ser legal respecto al marco jurídico y por último la administración pública tiene que ser eficiente y eficaz tiene que tener una función pública orientada a la constitución de impactos no al cumplimiento de letras ¿qué quiero decir con esto? pongo un ejemplo desde la seguridad pública importa mucho que se compren más patrullas importa mucho que los policías ganen más que los policías pasen y tengan cursos de actualización cursos de capacitación importa que se disponga más de mayor número de cámaras de vigilancia importa importa mucho que también se disponga de ser cuatros equipados pero lo que verdaderamente importa es que disminuya la probabilidad de que ustedes y yo suframos un delito es decir en los informes de gobierno te pueden argumentar te pueden indicar una serie de actividades que se han cumplido pero si no se han obtenido impactos entonces todo esto es es intrascendente es intrascendente de verdad que el presidente se levante a la cinta bueno no se se levante pero que se reúna cotidianamente a las seis de la mañana para recibir el estado de partes por parte del grupo de seguridad que tiene articulado es intrascendente que no se duerma el presidente que no se duerma incluso pero si esto no se traduce en una reducción de la incidencia deductiva no pasa nada de verdad te puedes reivindicar el congreso que se han presentado tantas iniciativas y se han aprobado tantas si estas no han trascendido que mejoremos nuestras condiciones de vida no importa es decir tanto el trabajo legislativo como el trabajo del ejecutivo si no se traduce en impactos que estos puedan ser verificados empíricamente no importa no es no es importante de verdad lo importante no es conseguir las metas establecidas sino la obtención de impactos y los impactos son que mejoren el desentendimiento escolar que mejoren los términos de referencia de las relaciones internacionales que mejore que disminuya la probabilidad de que suframos un delito de que mejore el ingreso de las familias de que los niveles de gobernabilidad se mejoren y se incremente es decir una función pública orientada a la constitución de impactos no solo al cumplimiento de metas y lo que te responde lo que te reporta informa cotidianamente el gobierno ya sea el federal el actual municipal son metas cumplidas no impactos conseguidos esto es fundamental en el manejo de lo público ¿cuánto tiempo tengo todavía? minutos doctor 15 minutos podemos extendernos todavía porque ya empezaron a llegar las preguntas entonces para dar cabida a los comentarios de las profesoras y de los alumnos ¿cuánto tiempo debo de terminar yo? 15 minutos ¿te parece? pues ya casi estoy terminando también me gustaría escuchar a los demás de esta manera tengo esta propuesta de definición de administración pública insisto esta es mi propuesta como estudioso de la administración pública para mí la administración pública la ciencia social que analiza la función ejecutiva del estado articulada en tres componentes la política el derecho y la administración y tiene por objeto de estudio la gobernabilidad de los estados así como un politólogo estudia el poder o un abogado estudia el derecho los economistas estudian la escasez la administración pública como campo disciplinar estudia la gobernabilidad de los estados la gobernabilidad de los estados es cómo se entendió y ejerce el poder la legalidad de la intervención y la capacidad que tengan las administraciones de conseguir impactos insisto no cumplir metas conseguir impactos si en su momento el candidato a la presidencia el licenciado Enrique Peña Nieto hubiera suscrito ante el notario público que era completamente intrascendente que lo suscriba o no ante el notario que iba a reducir los niveles de los niveles de frecuencia de secuestro que hubiera votado por él es decir si estaban reportándose cinco secuestros al día que hubiera se hubiera comprometido ante el notario que lo iba a bajar a uno solamente hubiera votado por él se me hubiera indicado que los niveles de movilidad social él se comprometía explícitamente a mejorarlos es decir se comprometía que un mexicano al nacer iba a mejorar las condiciones de vida que tenían sus padres hubiera votado por él si se hubiera comprometido ante el notario que hubiera que iba a incrementar el siete por ciento del producto interno bruto hubiera votado por él pero en realidad lo que se comprometió es que como la mayoría de los candidatos aquí sí sin importar aquí sí son iguales todos aunque el presidente diga lo contrario se igualan todos en la lógica de que proponen metas no impactos te voy a cumplir te voy a construir un tren maya te voy a construir una patinería muy bien ¿qué impactos va a generar él? es decir te comprometes con metas no con impactos mucho más complicado esto bien no quisiera hablarles de esto ya solo cerrando indicando que las relaciones exteriores son un componente de política pública entre el contexto de políticas económicas sociales de gobernación y política criminal las relaciones internacionales son un componente de seguridad exterior articulada a su vez con la política de defensa nacional la diplomacia es un componente que busca articulado en su agenda con la política de defensa nacional la preservación del estado y con de hecho las primeras funciones de los gobiernos fue esto garantizar la continuidad y preservación de su país ante las amenazas ante las las injerencias extranjeras provenientes del contexto donde están ubicados los estados la política internacional buscaba esto la preservación del estado garantizar que el estado continuara para esto requería establecer los límites y la soberanía de los países articulada con las actividades de defensa nacional diplomacia y fuerzas armadas pues este yo lo dejaría aquí para también poder escuchar a las maestras y también poder interactuar con los alumnos porque al final pues soy profesor y entonces también me interesa hablar con ellos pues muchas gracias de nuevo muchas gracias doctor por su por su charla esta mañana sin duda muy interesante una perspectiva desde el entendimiento propio de la de la administración pública ¿no? este digamos una aproximación también de la política exterior de México que tal vez no no abordamos ¿no? de este a veces en los estudios pero que me me pareció esta mañana el posicionamiento muy interesante y y a continuación le cedo la palabra a la maestra Isabel Salazar ok buenos días a todos si me escuchan sí creo que sí ¿verdad? sí buenos días doctor Villalobos gracias por por nutrir con esta exposición aquello que le damos a nuestros alumnos durante los cursos de política exterior yo realmente estoy encantada a escuchar referencias como la de Max Weber pasando por Aristóteles Parson y Max es decir todos estos que resultan ser autores clásicos y que me parece que en algún momento sí se tienen que retomar en los cursos a los que nosotros estamos siempre participando me me de sobremanera me congratulo porque hay mucho de lo que nosotros o al menos este tomamos en clase en términos de la política que es cómo se articula las formas de gobierno y cómo estas políticas pueden tener incidencia directa en las burocracias o cómo se articulan estas burocracias en los estados entonces a mí me pareció muy interesante cómo nos fue llevando poco a poco en esta que yo llamaría una al final una toma de decisión ¿no? que tiene que ver justamente cómo se va articulando en cada estado a partir de la forma de gobierno en la que se está sustentando me encantó esa parte del que nos ilustra sobre todo este esta encuesta que hace reforma ¿no? me llama poderosamente la atención porque 75% de las personas considera que es más importante la seguridad y la violencia el 25% no les interesa perder la libertad en algún momento y hablando justamente de las formas de gobierno en qué momento esta sociedad mexicana puede articularse en un autoritarismo ¿no? en qué momento puede sobre todo en este en este proceso de la toma de decisión que usted decía bueno a más democracia los los procesos de toma de decisión mucho más complejos a menos democracia entonces las tomas de decisión son mucho más directas desde la cúpula del poder entonces creo que eso me parece muy interesante poderlo rescatar en algún momento que nos pudiera ampliar al respecto y bueno en general estoy de acuerdo con usted en que en algún momento cuando hablamos nosotros de de la administración tenemos que hablar ya en términos en el caso de política exterior que tiene que ver dependiendo del tiempo y el espacio del interés nacional si en algún momento el interés nacional era construir al estado y este se veía dañado o amenazado en sus fronteras pues evidentemente tiene que ver sustancialmente con la preservación del estado pero se le fueron agregando elementos interesantes como la seguridad nacional y yo le agregaría uno más que tiene que ver con el desarrollo nacional muy dado sobre todo en los años del siglo XX entonces bueno a mí me parece que hablar justamente de política exterior es hablar de estos elementos del interés nacional y ahora de la gobernanza poner a la política por arriba de lo que significó en algún momento las formas de las tecnocracias en estos últimos 36 años del neoliberalismo y las narrativas llevadas a cabo acerca de los tecnicismos que pueden llevar a cabo la conclusión de ciertos objetivos planteados y que nos ilustra perfectamente que bueno ahora habría que retomar esto a partir de políticas ¿no? una gobernanza que nos implique o nos lleve a mejor puerto aquello que se plantea desde las burocracias establecidas dentro de todos los estados yo me quedaría con esto no quiero alargarme porque entre otras cosas veo que los chicos están intensos en las preguntas y creo que es el momento de ellos más que el nuestro y agradecer nuevamente al doctor Villalobos por esta exposición que me parece que estuvo muy bien planteada gracias doctor muchas gracias muchas gracias Isabel maestra dame el ángulo tu comentario muchas gracias doctora Marlene gracias por la exposición doctor Villalobos a mí me gustaría destacar esta parte que usted señalaba de la política exterior como política pública en cuanto a que incorpora la participación de otros actores no tradicionales dentro de la toma de decisiones como pueden ser por ejemplo el poder legislativo pueden ser partidos políticos pueden ser organizaciones no gubernamentales entre otros y aquí también viene un debate interesante que creo que ya no se retomó en la exposición sobre la diferencia entre lo que va a ser una política exterior o bueno una política de estado una política de gobierno y una política pública desde la perspectiva de la administración pública pero a mí me gustaría que nos enfatice más en cuanto a la diferencia entre una política exterior de estado que nosotros la llegamos a cuestionar también hasta cierto punto en política exterior y la diferencia entre entonces política exterior de estado política exterior de gobierno y política exterior como política pública que justamente ahora nos estamos centrando en este sentido y la otra cuestión importante bueno pues esta política pública pues se trata de este conjunto de acciones objetivos pronunciamientos que precisamente busca también en el momento en que interactúan otros actores pues busca una mayor legitimidad y en este sentido me gustaría destacar la importancia que entonces adquiere la rendición de cuentas tal vez no solamente en el caso de política exterior no solamente si la tomamos como política pública y participan múltiples actores pues no solamente verla o evaluarla a partir de una comparecencia como la conocemos sino en este sentido me surge la otra pregunta ¿no? cómo hacer esta rendición de cuentas que precisamente las políticas públicas vistas desde la administración pública pues también tienen este claro objetivo ¿no? de rendir cuentas esta necesidad importante frente a otros actores precisamente para dar esta consolidación a esas políticas públicas que se establecen entonces en este sentido ¿cómo se aplicaría más que nada a la política exterior pues de México o de cualquier otro país? y bueno como puede ver pues creo que mi comentario son más preguntas que respuestas ¿no? pero me parece muy interesante el enfoque que nos pues enriquece sin duda el análisis de política exterior visto desde la administración pública pero si me quedaría aquí con esta parte esta pregunta de bueno nuestra política exterior es una política exterior de estado es una política exterior de gobierno o es una política exterior dentro de las políticas públicas a mí me gustaría cerrar con eso muchas gracias doctor muchas gracias doctor muchas gracias Pamela y yo añadiría al comentario de la maestra Pamela también doctor si todos estamos diciendo entonces que hay que medir esta orientación a impactos ¿qué pasa con justamente hacia dónde está orientada la política exterior? ¿hacia dónde la deberíamos orientar en términos de los impactos? porque además que hay que recordar que en el área tenemos no solamente intereses sino que nuestra política exterior está sustentada en principios ¿no? estos principios históricos que son digamos ya elementos que se han añadido per se al desarrollo del Estado mexicano pero que muchas veces creo que ver esta este cuestionamiento de la administración en eficiencia y eficacia este nos cuesta me cuesta un poco de trabajo ver cómo ¿no? porque hay digamos una serie ya de alineamientos establecidos en el marco de la política exterior pero sin más paso la palabra a la doctora Gaitán gracias Madlen pues antes que nada quiero agradecer al doctor Villalobos haber aceptado compartir sus conocimientos con nuestros estudiantes y con nosotras esta mañana creo que se nota que el doctor es profesor aparte de estudioso de los temas que le apasionan y y me parece que uno de los rasgos fundamentales de la exposición de esta mañana es su alto contenido didáctico ¿no? muy muy formal muy muy progresiva la presentación progresiva e integrativa la presentación de la información que nos ha presentado esta mañana entonces mis felicitaciones por eso al doctor Villalobos y y creo que justamente una de nuestras motivaciones para para extenderle la invitación a que nos hablara esta mañana va en el sentido de de una interpretación que plantea que el estudio de la política exterior es una es una o tiene una necesidad de utilizar las diferentes ciencias sociales que integran las relaciones internacionales ¿verdad? la ciencia política el derecho la historia la economía la ciencia social en su conjunto para lograr una visión integral de la acción internacional de nuestro país en este caso pero de cualquier otro país me parece muy interesante que en este cuadro que nos propone el doctor Villalobos que él llama subsistemas del sistema de acción social que nos permite entender en el centro de la acción del estado y del gobierno la gobernabilidad porque entonces considerando la política exterior como una acción del gobierno es decir como una política gubernamental tenemos que tenemos que considerar los aspectos económicos políticos jurídicos e incluso culturales ¿verdad? del de la acción de toda la acción gubernamental pero en particular la que nos interesa que sería la política exterior en este sentido creo que incluso podemos notar gráficamente a partir de los cuadros que nos ha presentado el doctor Villalobos que si bien él ubica en la parte política el al a la acción internacional y por ende la relaciona directamente con la seguridad con la acción de las fuerzas armadas y el interés nacional en una perspectiva de realismo político yo quiero llamar la atención que la parte económica ¿no? este este otro elemento que él también plantea me permite a mí afianzar esta propuesta que he venido planteando en mis en mis textos y en mi docencia y creo que también mis colegas aquí presentes en cómo es importante para la definición de una política exterior la parte de la estrategia de desarrollo la parte de la política económica no sólo como una acción dirigida al logro de un mayor bienestar social sino como una forma de determinar la vinculación con el exterior me parece que este cuadro pues que nos presenta el doctor Villalobos es muy ilustrativo para ir retomando el peso de estos factores de estas áreas en la construcción de una política exterior determinada y no de otra creo que a mí en lo particular me parece que esta presentación nos abona en el sentido de identificar como internacionalista los elementos conceptuales y de interpretación de la administración pública como ciencia social aplicada al análisis de la política exterior que tendría diferentes fases como ya nos lo ha planteado el doctor Villalobos ¿verdad? este asunto de cómo se diseña cómo se implementa y cómo se evalúa una política exterior y nos permite tener más elementos para nuestro quehacer profesional como internacionalistas en el área de la política exterior yo con esto quedo pues muy contenta muy agradecida por la presentación porque creo que por supuesto que tenemos que estudiar mucho más pero creo que ahí están las bases para un conocimiento un poco más pragmático del quehacer del internacionalista en el área de política exterior así que muchísimas gracias muchas gracias Rosa Isabel le cedo la palabra al doctor Villalobos muchas muchas gracias a todos a todas primero para la doctora Salazar si lo lo que plantea reforma la primera reacción sería una reacción habitual tengo la dicotomía refiero la seguridad aunque se me restringan las garantías en Facebook hay una una referencia un poco un poco brusca creo que en Singapur un país en Medio Oriente se presentan una noticia en este país cuando alguien cuando un funcionario público es corrupto le cortan las manos entonces esto es un esto es un literal retroceso humanitario si vamos a construir una sociedad segura y protegida tiene que ser necesariamente protegiendo derechos humanos pienso en Perrayola primero pienso en Marta Sen Marta Sen plantea que libertad es desarrollo es decir la condición del desarrollo es la libertad pero Marta Sen entiende a la libertad como el grado de acceso y disfrute de las garantías individuales es decir para Marta Sen en la lógica en como lo plantean un país es desarrollado porque ha podido garantizar que sus que sus ciudadanos accedan y ejerzan garantías individuales y pienso también lo ligo con Ferragioli para Ferragioli hay un avance en el diseño de las democracias a diferencia de lo que planteaba el profesor Bobbio el enorme profesor Bobbio que las democracias son básicamente sistemas decisionales donde son muchos los que toman la decisión o la decisión es colectiva y participativa para Ferragioli una democracia es constitucional cuando colocan el centro del diseño del estado a los derechos humanos nosotros en el estado mexicano en la reforma constitucional de marzo de dos mil diez dos mil once perdón se sube a rango constitucional a los derechos humanos entonces el estado mexicano está diseñado en clave de derechos humanos por lo tanto hay elementos suficientes para indicar que la nuestra es una democracia constitucional porque cumple con los parámetros y referentes proporcionados por Ferragioli es decir ya no habría un proceso evolutivo de la comprensión de la democracia ya no tanto una democracia representativa y participativa sino una democracia que debe de garantizar derechos pongo un ejemplo hace un par de años el congreso local oaxaqueño aprobó la reforma de el matrimonio entre personas de diferente género la senadora la hoy senadora Lili Tellez argumentaba que esto era una traición a la población oaxaqueña porque en una encuesta el resultado había indicado que la población oaxaqueña rechazaba el matrimonio homoparental el fallecido diputado Pedro Carrizales le argumentó no senadora no se legisla en función de encuestas de popularidad se debe de legislar para garantizar derechos la respuesta de Pedro Carrizales a mí me parece impecable y yo agregaría que no se debe de legislar solo para garantizar derechos sino también se debe de articular y diseñar políticas públicas para garantizar el acceso y el ejercicio de derechos actualmente con uno de mis tesistas estamos desarrollando una tesis en la cual condiciona el desarrollo y la sociedad de las personas es decir es decir el general crear condiciones que propicien que las personas tengan vidas desarrolladas plenas pero también que podamos construir sociedades seguras y protegidas parte de que las personas a las personas se les asegure el acceso y ejercicio de las garantías individuales pongo un ejemplo en términos de seguridad pública pongo una frase muy dura no todo niño maltratado no todo niño maltratado termina siendo un delincuente pero detrás de cada delincuente hay maltrato infantil es decir una persona que comete delitos a una persona que comete delitos le han fallado el sistema económico el sistema social el sistema político el sistema familiar es decir ha sido una persona carente de garantías no ha podido acceder al ejercicio de las garantías individuales entonces toda esta serie de disfuncionalidades y anomalías propicia que esta persona termine siendo un delincuente antes de ser un delincuente a su vez fue fue violentado es decir siguiendo nuestra idea de fuerza en la tesis o la hipótesis que vamos a tratar de defender la construcción de sociedades seguras y protegidas parte de asegurar que las personas accedan al ejercicio de garantías y también la superación de la pobreza parte de que las personas puedan acceder a las garantías individuales en el centro del diseño del estado mexicano ya están los derechos humanos en el centro del diseño de la función pública y de la función legislativa y también de la función judicial deberían de estar los derechos humanos en la praxis es decir por eso es tan equivocado el programa de transferencias monetarias del presidente López Obrador se resuelve los problemas de hambruna pero no te va a propiciar que una persona supere las condiciones de pobreza porque no estás garantizando que esa persona acceda al ejercicio de las garantías individuales es claramente insuficiente desde mi perspectiva y por evidencia empírica puedo afirmar que esto no va a propiciar que las personas salgan de la situación de pobreza maestra la doctora Angulo hablaba de la diferencia entre políticas de gobierno políticas de estado y política pública insisto la diferencia entre política pública y política de gobierno es el nivel de participación que tengan las personas los ciudadanos en el ciclo de formulación de las políticas para políticas de estado hay una hay una serie de elementos a considerar primero esta es una nomenclatura que se usaba en los países del bloque socialista el argumento de ellos era que los intereses de la población se habían reflejado en el partido y como el partido era el partido en el poder había coincidencia y convergencia entre los intereses de la población con los intereses partidistas y con los intereses del gobierno entonces la nomenclatura política de estado surge de los estados del bloque del bloque soviético entonces había políticas de estado porque los intereses entre personas partido y gobierno convergían y coincidían y también se habla de que una característica de la política de estado es la continuidad de la política por evidencia empírica puedo afirmar que la política de seguridad pública tanto del presidente Pox como del presidente Calderón como del presidente Peña Nieto fueron un desastre si los gobiernos tuvieran la obligación de darle continuidad a las políticas sin ningún tipo de restricciones o que estuvieran obligados completamente a darle continuidad a lo que previamente están heredando de los gobiernos antepasados entonces lo que tendríamos es la continuidad de enfoques desastrosos es decir el presidente López Obrador tendría la obligación de darle continuidad a la política de seguridad pública al enfoque de seguridad pública que el presidente Peña operó pero insisto hasta fue un desastre fue simplemente desastrosa no es que la política actual de seguridad pública no lo sea pero también pasa algo la realidad económica social política y política de los países está en perpetuo cambio es decir lo que nos sirvió por ejemplo en política educativa hace cien años no necesariamente nos debe de servir ahora en tiempos posrevolucionarios lo importante era la construcción de escuelas que los niños estuvieran en la escuela en las aulas actualmente tenemos una cobertura de educación básica del noventa y ocho por ciento es decir nuestro problema no es tanto de atención a la demanda nuestro problema prioritario en la educación básica es el pésimo desempeño y rendimiento escolar de los niños y profesores entonces cambia lo que se está haciendo pésimamente es cambiar políticas sin una evaluación previa lo que no se está haciendo es fundamentar la toma de decisiones un criterio referencial de cualquier decisión de política pública es que esta debe de estar soportada con la evidencia empírica a este gobierno le falta estudios profundos de evidencia empírica que soporten la toma de decisiones todo viene dictado de este palacio y a diferencia también explícitamente lo digo el presidente López Obrador se equivoca cuando afirma cuando afirmó que el manejo de lo público no era ninguna ciencia todo esto es voluntad política básicamente depende de la voluntad política del gobernante depende mucho de la voluntad política del gobernante pero los fallos en términos de la forma en como comprende y ejerce la administración pública pues es científico trato de lo que traté de exponer hoy es que la reflexión del manejo de lo público es una reflexión científica entonces tengo un punto de vista radicalmente opuesto al del presidente López Obrador el manejo de lo público es un manejo necesariamente gubernamental y si no pues las consecuencias están evidentes se hacen evidentes es decir no puedes tratar elementos tan delicados como política exterior como la forma tan torpe como el presidente de la esta manera es sumamente torpe esta es una reflexión mucho más profunda de ello o el desarrollo económico la superación de la pobreza o la seguridad pública es decir la administración pública toma temas tan delicados rendición de cuentas ¿cómo hacerla? rendición de cuentas tiene tres elementos rendición de cuentas implica en primer lugar informar qué se hizo qué se hizo segundo implica justificar por qué se hizo lo que hizo o por qué se dejó de hacer lo que ya no se hace entonces rendición de cuentas en primer lugar es un proceso de información y de justificación pero en tercer lugar la rendición de cuentas implica que exista la posibilidad de sanción si los sistemas de rendición de cuentas no tienen asociados la posibilidad de sanción entonces la el sistema de rendición de cuentas es simplemente disfuncional con un ejemplo si llamáramos a rendir cuentas al presidente Peña Nieto si no le oiga usted prometió un campaña que iba a mejorar las condiciones de seguridad nos dirá se cogerá de hombros digo no se pudo es decir en tanto no se asocie rendición de cuentas con mecanismos que te garanticen que el mal desempeño gubernamental va a tener consecuencias entonces no tenemos un sistema funcional de rendición de cuentas rendición de cuentas no se limita a responder a responder los requerimientos de información que le planteamos al IFAE no se limita solo a la presentación de los informes de gobierno o a hacer la glosa en cámara no se limita tampoco a las declaraciones o este el gobierno que trabaja para ti y que te informa que ha hecho pero te insisto te sigue informando respecto a metas cumplidas no impactos rendición de cuentas si no está asociada a un esquema funcional de sanciones a que exista la posibilidad real de sanción no es rendición de cuentas solo se limita a informar y a justificar pero en tanto no exista posibilidad de sanción no son rendición de cuentas y aquí este doctora Marlene no sabría responderle no sabría responderle cómo verifico el impacto cuáles son los impactos explícitos para política exterior yo aquí creo que ustedes me educarían mucho más al respecto sin mi formación al no ser de relaciones internacionales no me atrevería siquiera a tratar de proponer algo en que podamos tener una referencia de cuáles son los impactos de política exterior tal vez sean un poco los que la doctora nos indicaba en términos de la articulación de estrategias de desarrollo pero yo le agregaría doctora Gaitán además del referente de desarrollo el referente de seguridad en la perspectiva de desarrollo o incluso de una forma crítica las perspectivas desarrollistas fueron articuladas por el pensamiento económico los economistas nos encargamos de esto y nuestra influencia pues sigue siendo presente e incluso constante pero pensando en las categorías le retomo otra vez a a a a que la libertad es desarrollo y que la libertad está condicionado por el acceso y ejercicio de las garantías por el pensamiento de SEM se articulan los indicadores de desarrollo humano pero también se articula la perspectiva de seguridad humana al articularse la perspectiva de seguridad humana se busca la protección integral del ser humano de las mujeres de los hombres en este sentido incluso deberíamos de pensar en el tránsito de una perspectiva de desarrollo a una perspectiva de seguridad es decir ya no tendríamos un plan nacional de desarrollo sino un plan nacional de seguridad si colocamos en el centro del diseño del estado al ser humano al ciudadano al hombre a la mujer al hombre lo que buscaremos los que buscaremos entonces a partir de esa lógica de democracias constitucionales de Ferraioli es la seguridad del ser humano la perspectiva de seguridad humana o tal vez el primer momento del tránsito sea cambiar de un plan nacional de desarrollo un plan nacional de desarrollo y seguridad un plan nacional de desarrollo y seguridad humanos entonces las dimensiones y los aspectos de la agenda gubernamental ya no serían orientados hacia el desarrollo sino hacia buscar la protección integral del ser humano de la mujer y del hombre sí que se desarrolle en la sociedad y que se amplíe la gubernabilidad del estado pero también que esto está condicionado desde mi perspectiva por las posibilidades que tengan las personas del acceso y el ejercicio de las garantías individuales ok muchas gracias doctor estamos un poco sobre el tiempo y tenemos algunas preguntas no sé si nos dé tiempo a lo mejor para una están por ahí en el chat aquí hay un tema interesante dice pregunta Jasmine ¿cómo podemos relacionar la ponencia con lo que dijo ahora esta mañana usted con esto que el presidente ha anunciado la mejor política exterior es la interior confunde el presidente seguridad exterior con seguridad interior ok la seguridad interior es lo que es la que funciona en los sistemas económicos políticos protección y si seguimos pero sigamos con la misma lógica del presidente la mejor política exterior es la política exterior tiene un desastre en términos de pobreza y tiene un desastre un completo desastre en términos de seguridad pública entonces siguiendo la misma nomenclatura del presidente o la misma lógica argumentativa del presidente si tiene problemas tan profundos de desarrollo social y de política criminal entonces en correspondencia tenemos un desastre de política exterior ok a ver por aquí hay una más las políticas públicas llevadas a cabo realmente han logrado gestar un cambio no solo simbólico sino significativo en el andamiaje local y cómo repensar la visión de estas para brindarle un enfoque verdaderamente incluyente este mi perspectiva y por evidencia empírica la evidencia es cultural entre 70 millones de pobres el resultado es ahí la incidencia delictiva se mantiene las soluciones que está articulando la creación de la Guardia Nacional y después su traslado su posible traslado a la Secretaría de Defensa pues es una manifestación de la incapacidad del gobierno federal para pensar nuevas formas de propiciar la movilidad social de las personas y de generar componentes de seguridad ciudadana es decir si la política articulada por el gobierno federal la política social pienso aquí directamente en la justicia social de Rawls me queda en la clase del doctorado les pregunto a mis alumnos si es que se pueden identificar influencias rossianas en la política social del presidente también con bastante malicia les pregunto si consideran que el presidente López Obrador leyó a Rawls después se contunden y dice no, no lo leyó sus asesores posiblemente pero no podemos asegurarlo entonces ¿cuáles son las bases teóricas y las bases teóricas y la evidencia empírica en las cuales se formula se formula la política pública pues todo depende mucho de la voluntad del presidente de la comprensión del presidente de la realidad entonces estamos de verdad en un gran problema estamos entre un gran problema y no es que los gobiernos pasados hayan sido muy diferentes es decir vean a Peña Neto después de Casa Blanca tuvo perdimos el gobierno después de Casa Blanca ese gobierno tan corrupto y tan frívolo pues este y Calderón y Fox es decir se igualan se igualan en el normal entonces de verdad no veo elementos teóricos que fundamenten las políticas públicas no veo elementos de estudios de evidencia empírica diagnósticos profundos robustos en los cuales me delimiten la forma en como se está articulando política pública entonces veo que todo es voluntarismo todo depende de la buena o mala voluntad que tenga el presidente de la república y eso está generando bajos muy bajos niveles de gobernabilidad muchas gracias doctor pues hemos llegado al fin de esta charla les agradecemos a todos los que nos han acompañado esta mañana nuestros alumnos el público en general doctor Villalobos nuevamente fue muy grato que nos hubiera acompañado esta mañana creo que nos deja con un gran sabor de boca y sobre todo yo creo con muchas ganas de seguir explorando la política exterior desde la parte de la administración pública y no nos queda más que agradecerles a todos el que nos hayan acompañado esta mañana a la facultad de ciencias políticas y sociales y al centro de relaciones internacionales como siempre muchas gracias hasta la próxima muchas gracias por la invitación gracias